Hola pariente, como te gustó, dice más o menos así Lo primero que miré nomás al cruzar la puerta Un hermoso par de piernas cubierto con medias negras De un lado de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije, hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo, el cantinero, un champaña, por favor Y a mí me da un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, de su bien, me acuerdo yo Cuando le dije, bailamos, dijo, claro, ¿por qué no? Su pecho pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Ay, ay, chiquitita En un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias que en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo allí las medias negras que me dejó en el burón La buscaba en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó, me dejó sus medias negras Pero mi alma se llevó ¡Ay! ¡Qué bebé, compadre! ¡Uah!